Hola cabezas de limono y le voy a hablar sobre el uniforme para competiciones que se refieren a la ropa deportiva que se usa en la competencia y el entrenamiento de artes marciales mixtas, MMA, y la ropa de moda de marca relacionada con la escena de las artes marciales mixtas. A medida que el MMA se convierte en un deporte maduro, las marcas dedicadas a él han trabajado para especializar la ropa que mejora el entrenamiento y la competencia de un atleta de MMA y grappling. La principal indumentaria del MMA son los guantes de MMA y los pantalones cortos o bermudas de MMA, similares a los pantalones cortos que se usan en el boxeo y Muay Thai, son la única prenda que se permite usar durante las competencias profesionales de MMA. Este tipo de ropa a menudo se conoce como ropa de lucha para diferenciarla de la ropa de moda de MMA, que incluye camisetas, sudaderas con capucha, gorras y sombreros. Sin embargo, en el MMA amateur regulado por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, requiere espinilleras hay varios tipos de pantalones cortos de lucha de ma, incluidos los pantalones cortos de tabla, los pantalones cortos que se extienden hasta la mitad del muslo, los pantalones cortos que se extienden solo ligeramente hacia abajo del muslo y los pantalones cortos de gladiador que tienen aberturas en los lados de las piernas. Las marcas comunes incluyen Firetex, Baboy, Venom, Abrog, Nearfay, Tapout, Vendetta, Sprawl, Silverstar, Ayabusa, TCB Fidwear, Jaco, Pose MMA, Irman Fidgear, The Troner Royalty, Ryu y Ground Game. Varias marcas de ropa han desarrollado sus propias líneas de ropa de MMA, incluidas Affliction Clothing, Nofear, Ecunit y Emerson Brand Apparel. Los ingresos totales de las ventas de ropa de MMA ascienden a cientos de millones de dólares al año, y tanto Tapout como Affliction registran ventas superiores a los 100 millones de dólares. Las reglas unificadas de MMA proporcionan pautas claras sobre los pantalones cortos utilizados durante los combates de MMA profesionales y amateurs. Estas reglas han proporcionado un punto de referencia para que las empresas de indumentaria diseñen y desarrollen pantalones cortos de entrenamiento y competencia para artes marciales mixtas y deportes relacionados. Los pantalones cortos de MMA ahora han evolucionado de los pantalones cortos de tabla regulares o los pantalones cortos de ciclismo. Ahora son mucho más especializados y brindan varias características para mejorar la comodidad, el rango de movimiento y la flexibilidad, y características adicionales que mejoran la capacidad de un luchador durante la práctica y la competencia. Y ahora vamos a la mítica Rashward. La mayoría de los luchadores de MMA y grappling usan camisetas de compresión especializadas, llamadas Rashward, para entrenar. Los Rashward no son camisas de compresión normales. Las técnicas de entrenamiento en lucha de suelo han requerido que estas camisetas proporcionen costuras reforzadas, con paneles adicionales para soportar el estrés adicional colocado en la camiseta para que aguante el duro entrenamiento. Mientras continúan brindando los beneficios proporcionados por las camisas de compresión regulares también es la indumentaria usada para competiciones de grappling noji y de jiu-jitsu, luta libre, katsu, wrestling y otros estilos de sumisión y lucha de suelo. La Rashward en la indumentaria más versátil popular de MMA y el grappling los beneficios potenciales, pero no probados, de estos incluyen. Protege la piel contra las quemaduras de la alfombra. Control de húmedad. Efecto de compresión sobre los músculos que es beneficioso para prevenir el esguince barra distensión muscular. Buenas prácticas de higiene. La industria de Rashward y bermudas de todo tipo de diseño y colores personalizados para equipos de MMA, grappling, jiu-jitsu, luta, libre, katsu, wrestling e incluso otros estilos como karate han empezado a usarlas por su comodidad como segunda piel para el entrenamiento o la competición. Es sin duda la indumentaria más representativa del MMA y grappling junto a las bermudas de lucha y siendo estas dos prendas el uniforme estándar que todo practicante de MMA y grappling debe tener eso es todo amigos. Ahí tener en cuenta que todos estos equipos sobre todo la Rashward y las bermudas de lucha son equipo personalizables para tu representar a tu dojo gimnasio o país. Con eso me despido buena mierda y alimentaría siempre con mucho.